No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. Voy a matar a alguien. Tenemos que hablar. Vete, no puedo. Dime dónde nos podemos ver. Vete, no puedo hablarte. Aica, por favor. No puedo ir a ningún lado. Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!